Hola, ¿cómo estás? Espero súper, súper bien. Bienvenidos a este nuevo video donde les voy a enseñar a cómo personalizar WhatsApp desde cero. Cambiar los colores, la fuente, las burbujas de chat, los iconitos y hacer que las historias se vean como si fuera Instagram. La verdad es algo súper sencillo, no nos vamos a tardar mucho y el resultado es súper bonito. Recuerda que si te gusta el fondo de pantalla que estoy usando, lo vas a poder conseguir en mi colección de fondos. Te deje el link en la descripción de este video en una carpeta de Google Drive. Y ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar. Obviamente lo primero que necesitas es tener el WhatsApp que yo tengo, que es la versión más actualizada y es un WhatsApp súper padre porque no solo vas a poder personalizarlo con colores y temas, sino que además vas a tener funciones secretas que el WhatsApp normal no tiene, como ver los mensajes y los audios eliminados. Así la otra persona los haya borrado, tú los vas a poder ver y esa persona no se va a dar cuenta. También vas a poder ocultar tus historias a personas que no quieres que las vean, ocultar cuando estás en línea y que la app te notifique cuando alguien se conecta. Además vas a tener una función que personalmente me gusta mucho, que es mandar mensajes bomba. Puedes mandar hasta 100 mensajes al mismo tiempo. Vas a poder congelar también la hora de tu última conexión, entre muchas otras cosas más. Así que si quieres descargarlo, te deje el tutorial en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. Es súper fácil. Si no, también está apareciendo por algún lado de la pantalla. Y ya que lo tengas instalado, si es que aún no lo tienes, puedes volver a este video para comenzar a personalizarlo. Lo primero que vamos a hacer para ponerle color a WhatsApp es irnos a las tres barritas superiores y seleccionar plus configuraciones. Y ahí vamos a tener una sección totalmente dedicada a la personalización. Y lo que yo te recomiendo, que es lo que yo hago, es escoger un tema de la galería. Para que sea mucho más fácil y te vayas guiando de él para cambiar los colores. Yo siempre busco pink y escojo uno que se llama coni.pink. Te recomiendo que uses este para que lo vayas haciendo igual que yo y no te confundas. Listo, yo lo apliqué y ahora sí lo voy a modificar. Así que vamos a volver a plus configuraciones y a la opción que dice universal. Después vamos a seleccionar colores y es aquí donde vamos a ir cambiando cada uno de los colores del tema. Y lo importante de tener un tema como base es que será más fácil guiarnos ya que como ven en algunas opciones aparece un rosa más potente y en otras opciones un rosa más bajito. Lo que yo te recomiendo es que tengas una paleta con cuatro colores. Pueden ser el mismo color con diferente intensidad o colores completamente distintos que combinen entre sí. Entonces vas a ir seleccionando cada una de las opciones. Por ejemplo la primera que es color universal. Y yo voy a seleccionar un color violeta. Puede ser un color sólido o también puedes usar un degradado. Eso es a gusto de cada quien. Y así te vas a ir con cada una de las opciones siempre respetando la intensidad de los colores del tema base. Por ejemplo ahora voy a cambiar la segunda opción que se llama tono y tiene un color más bajito que el de color universal. Mientras que barra de estado y navegación tienen el mismo tono que color universal. Quizá parece tedioso pero cuando lo estés haciendo te vas a dar cuenta de lo fácil que es. Además que los tonos de color que elijas se van a ir guardando automáticamente y no los vas a perder. Ya que hayas cambiado los colores de universal vamos a volver y ahora vamos a entrar a la opción de pantalla principal. Donde igual vamos a ir cambiando todos los colores que aparezcan. Te vas a ir a barra superior donde solo aparecen dos. Filas donde también solo hay dos. Botón de acción flotante ahí igual hay un par. Y estados ahí nada más hay uno. Después voy a ir a la pantalla de conversación que son los chats. En barra de acción vamos a modificar tres colores. Después en burbujas y tics vas a poder escoger el icono de mensaje leído y no leído. Hay muchas opciones bonitas. A mí por ejemplo me encanta la de estrellita rosa. Me parece súper linda pero tú puedes escoger la que más te guste. Luego en estilo de burbujas que es donde aparece el texto de las conversaciones. Vas a escoger también el estilo que más te guste. Yo voy a escoger el que se llama Gavirón que se ve de esta manera. Después en tamaño del texto de los mensajes voy a poner el tamaño 16 que siento que se ve lindo. Es un tamaño promedio ni muy grande ni muy pequeño. Y al final vas a poder escoger los colores de las burbujas que te recomiendo sean diferentes en tonalidad o color. Para que sepas diferenciar entre los mensajes que tú envías y los que te envían. Ya para casi terminar vas a irte a estilo de entrada y conversación. Ahí también vas a reemplazar algunos colores. Y ya que hayas terminado vas a regresar y te vas a ir a la última herramienta que se llama más opciones. Y vas a cambiar dos colores nada más. Y listo así quedó mi WhatsApp personalizado. Ahora lo único que queda es que selecciones un fondo bonito para tus chats. Que puedes conseguirlo en Pinterest o en mi carpeta de fondos te deje muchos fondos exclusivos para WhatsApp. Así que como te dije al inicio el link va a estar en la descripción de este video. También vas a poder cambiar la fuente. Esto lo haces igual en Plus Configuraciones. Tiene muchísimas opciones de tipografías. Y además en este mismo menú vas a poder agregar los emojis de iPhone a tu celular. Antes de terminar te estoy mostrando en la pantalla algunos estilos de personalización que he puesto en mi WhatsApp. Utilizando la misma fórmula que ya te enseñé. Así que solo necesitas tu creatividad para crear combinaciones súper bonitas. Y listo amigos esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gusta no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte más contenido como este. Me ayuda mucho que me dejes en los comentarios que otros videos te gustaría ver en el canal. Te quiero mucho, te mando un súper abrazo de oso. Y recuerda que tú y yo tenemos una cita el próximo video. ¡Suscríbete al canal!